Hola amigas, ¿cómo están? Espero que sean lo mejor, bienvenidos entonces señores a un nuevo, oh sí, nuevo y preparadito video de Minecraft en el canal que pues estuve revisando los comentarios de mis videos de paquetes de texturas, ¿no? De que decía pues paquetes de texturas de terror, paquetes de texturas modernos, etc, etc, para ver pues que me habían puesto los rábanos obviamente y vi un comentario que decía, ¿por qué no supes un paquete de texturas de GTA V? Así que pues ahora mismo les traigo uno de GTA V para que ustedes puedan jugarlo en su mundo y con sus amigos y que ustedes aprecien bastante lo que es GTA V en Minecraft, ¿no? Con un simple paquete de texturas nada más, no hay ningún mod, no hay nada instalado extra más que el puro paquete de recursos Así que vamos a ello Recuerda apoyar con tu like, vamos a ver si llegamos a los 7000 me gusta para más paquetes de texturas y comenta ahorita mismo, ahorita mismo, sí, como escuchaste, de que quieres que sea el siguiente paquete de texturas para traerlo al canal, ¿sabes? y que tu comentario salga en pantalla Así que vamos a empezar, tú verás, verás, ok, ok Raba, ¿qué tiene de GTA V este paquete? La verdad veo todo muy normal, pues ojito que vamos a iniciar Bueno, aquí me he descargado una ciudad, no me he descargado una ciudad Porque, pues, GTA V es una ciudad, todos lo sabemos Aunque, bueno, no encuentro como que las calles, como que las calles son como estos pasillos Eso me incomoda un poco, pero bueno, vamos a empezar a ver el paquete Lo primero que pueden ustedes percatar es que tenemos una mira diferente Esta mira como que el cross, no sé cómo, se decía cross algo, no me acuerdo Pero bueno, el punto que es, la mira que son como tres puntitos, tres rayitas, cambia Así que, bueno, vamos a empezar con esto Tenemos un helicóptero, tenemos un helicóptero en nuestra mano Y ustedes van a decir, oye Ravarex, oye Ravarex, pero ¿cómo que un helicóptero? A ver, ponlo, yo quiero verlo Sí, un helicóptero de GTA, vamos a colocarlo Y como ustedes pueden ver, ahí lo tenemos, mira, que guapo helicóptero, eh Que guapo, es más, déjenme acerco un poquito Ay, bueno, de hecho no hace falta acercarme porque tengo instalado el Optifine Así que sería un zoom nada más Y pueden ver, ay Dios mío, se me da la mira Eh, helicóptero, pero vas a preguntarte, oye, oye, ¿pero qué es este helicóptero? Pues en realidad como es un paquete de texturas y no hay ningún mod Obviamente no podemos manejar el helicóptero Porque nada más son texturas Entonces este helicóptero es el ore de oro O sea, gold ore, es el oro What the fuck Ahora tenemos el de hierro que es un carro Un carro muy GTA sin quesco También, pero este carro ocupa dos carriles Ocupa bastante Y voilà, ¿no? O sea, está épico el carrito Bam, rum, 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 rum ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta el carro? A mí me gusta Vamos a ver qué otra cosa Tenemos un avión que este es el lápiz lazuli, señores Un avión es el lápiz lazuli Imagínate Imagínate What the fuck De hecho estoy pensando en ir a una mina Y empezar a ver cómo se ven los minerales de la mina Se van a ver puros helicópteros ahí para minar What the fuck, está bien raro Bueno, aquí tenemos el bloque de lápiz lazuli Que la verdad Dice MTA Y van a preguntarse ¿Qué es MTA? Es Minecraft Deft Auto O sea, en lugar de Grand Deft Auto, ¿sabes? Bueno Vamos a ver qué otra cosa interesante que hay bastantes Tenemos, obviamente, el ore de diamante Es un bloque Digo, el ore de diamante Es un jet ¿No? Un jet Que tenemos aquí también del juego Así que bastante interesante Tiene hasta inclusive su textura de turbo Miren nada más Bueno, como el nitro este que saca por Por la parte trasera Así que Bastante Me complace bastante ver esto Vamos a seguir analizando con otras cosas Tenemos carros que se les mueven las llantas ¿Qué sería el ore de redstone? Como pueden ver Se le mueven Se están tuneadas las llantas La verdad Está muy ¡Wow! ¡Se transformó! ¡Se transformó! What the fuck ¡Ah! Es que lo toqué Y recuerdan que cuando tocas un ore de redstone Se prende Entonces quiere decir que cuando se apague Se va a volver a aparecer el carro, ¿no? En teoría Es lo que yo pienso A ver No tengo idea Pero está prendido el ore Está prendido el ore Vamos a poner uno que no esté prendido Como pueden ver Si lo tocamos se va a prender Y cambia la textura Sí, definitivamente ¡Lol! Está rarísimo Bueno, vamos al que sigue Que es el soul sand La arena esta Pues de almas Y ahí la tenemos Otro carro Otro carro Vehículo grande Fautesco Vamos a apreciar Que otra cosa podemos encontrarnos Que este es el jetpack Que es la calabaza Tenemos miselium Melón Y también tenemos Carro Policiaco Otro helicóptero Que es la endstone Dios santo Es que son por las cosas Bastante raras En este paquete La verdad La verdad es algo Que te va a impresionar Mientras vas jugando, ¿no? Este es el nether quartz Que es otro helicóptero El quarzo La endstone La piedra De lente Que este es un avión Una avioneta De estas Locas Pero esta creo que tiene La textura un poco Cuatrapeada Vamos a tratar de colocarlo Flotando Para que ustedes lo vean Ahí lo tenemos El típico avioncito ¿No? La típica avioneta ¿Qué otra cosa? Emerald La esmeralda Es un carro policiaco Mira nada más Tenemos la calabaza Que es un jetpack El miselium Y también nuestro amigo Melón Entonces ahí lo tenemos Tiene todos estos vehículos Y sin ningún solo mod Y eso que mira La sirena prende y apaga O sea Las llantas se mueven Las hélices Como que tratan de girar También tenemos pues esto Que como que brilla La verdad que Son texturas bastante bien hechas Vamos a seguir analizando Que seguro que hay más sorpresas Parece que en el tema de vehículos Ya no hay tanta sorpresa Como pueden ustedes apreciar Pero definitivamente También tenemos armas Van a pensar ustedes Oye pero que tipo de armas Ravares por favor Bueno tenemos una esposa Tenemos Pink tulip O sea Estas son Estas son flores Pero con texturas Pues si rávanos Cuando yo les decía armas Es que realmente hay armas Hasta hay un palo de golf Como pueden ustedes apreciar Un rifle de asalto Una micro uzi Si era micro uzi Si era una micro uzi Una M4 Dios santo O sea armas De las buenas Con buenas texturas Pero te vas a preguntar Oye que son estas cosas Evidentemente son Ítems del juego Son ítems Renombrados Así que es algo Bastante raro Pero bueno Está bastante interesante Vamos a ver Aquí tenemos también Blue orchid Que esta es una flor ¿No? La puedes plantar Pero en tu mano Viene siendo como que Pues este Pues como el telefonito este El radar Medio raro Alium el teléfono Que esta Evidentemente Tiene que ser otra flor Las esposas Que también son otra flor Aquí tenemos una taser Que igualmente es otra flor El palo de golf Que este la verdad No tengo idea Que vaya a ser O sea No se que sea El palo de golf Tenemos las Como digo Las armas La micro uzi La M4 Etc Etc Una pala Una minigón La minigón Una bazooka El RPG Wow amigos Es que es algo Bastante Hasta tenemos Balas Obviamente no funcionan Porque les repito Es un paquete De texturas No un mod Así que si fuera un mod Obviamente todo esto Funcionaría Pero es un puro paquete Cambian las texturas Nada más Como pueden ver Todos los huevos De spawn Es decir Para parecer Criaturas Y animales Son Este tipo De lanzagranadas Tenemos el rocket Aquí Bueno el pan Ya lo vieron Muchas armas Demasiadas armas Me gustaría decirlo Vamos a verlas Como pueden ustedes Apreciar la pala La minigón LOL Minigón Esta muy bonita La animación Esta brutal Tenemos el rocket launcher Nuestra bazooka Nuestro RPG Nuestra AP pistol El golden hoe Este es como Este pues es La hoz de oro Pero obviamente Evidentemente Pues es una pistola Con el paquete Entonces nosotros Podemos hacerle esto A la tierra Con la pistola Que pistola Más inusual Bastante extraña Bueno ahora tenemos El rifle de asalto Bastante épico Por lo mismo La rocket Y una granada Aturdidora Escudo lógica Y claramente Iba a ser un escudo De SWAT Entonces lo tenemos ahí Bastante bonito Bastante bello Lo tenemos en nuestro Brazo derecho Luego podemos nosotros Ver cristales de Prismarina También ahí los tenemos Tenemos la cabeza De zombie Que esta es una Cabeza policiaca Tenemos el vehículo Que el vehículo Es un carrito De minecraft Oye 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 Tranquilo Que la textura Nada más la veo En mi mano Cuando pongo El carrito El vagón No sale nada Wow What the fuck Esto está bugueadísimo No aparece Nada Está bugueada Esta textura Al parecer Pero bueno Tenemos el portal Del end Ahí lo tenemos Otro carro Así que Pues bueno Yo creo que ya Entendieron el punto Del paquete de textura Es bastante GTA Sinquesco Para echarte unas risas Obviamente Porque le va a cambiar Todo el sentido A los ítems del juego Ya lo vieron Así que Yo pensaría dos veces Antes de instalar Este paquete Como paquete Normal Como paquete Para tenérmelo Por mucho tiempo Yo lo pensaría Porque la verdad Vas a querer minar Un ore de diamante Y va a ser un jet ¿Sabes? O vas a querer minar Un ore de redstone Y va a ser un helicóptero ¿Cuál es el de redstone? Creo que era este carro morado Sí, o sea Bastante interesante Pero Sin embargo Como para jugarlo Día a día Es un poco raro Pero bueno amigos En la descripción Tienen el paquete Para que lo chequen Y ya saben Que llegamos a buen apoyo De likes O sea Si todavía no lo dejas Déjalo ahorita Te espero Ah, ya lo dejaste Ah, que lo dejaste Gracias Así que Bueno Yo me despido amigos Que les vaya muy bien Adiós 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 Adiós